España ha cambiado muchísimo en los últimos años. Antes era un país muy católico, muy tradicional y ahora ha cambiado, eso es así. Entonces vamos a hablar con alguien del sur de España, ella vive allí y es la zona donde es más católica, más religiosa. Vamos a ver, nos va a decir cómo están las cosas, cómo es, cómo es ahora la Nueva España, cómo es una España del 2023, ¿vale? Así que venga, empezamos. Bueno, y tenemos con nosotros a Macarena. Macarena es mi prima y mi amiga. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. Encantada. Bueno, como os decía antes, sí, es cierto, la religión ha cambiado mucho, la gente no es tan católica como antes o por lo menos no hacen las mismas cosas que hacían antes, ¿vale? Entonces, Macarena, quiero que me des tu opinión, yo te voy preguntando cosas y tú me dices si se hace igual o no se hace, ¿vale? Vale, sí. Entonces, por ejemplo, la gente cuando se casa normalmente, ¿cómo se casan? ¿Por la iglesia o por civil? ¿Cómo lo ves? ¿Has ido a muchas bodas últimamente? Te iba a dar el ejemplo, porque este año pasado he ido a dos bodas y ninguna ha sido religiosa. También te digo que depende. Por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos y yo siempre me he movido en un grupo de amigos que sí que están muy relacionados con la iglesia porque siguen practicando y todo, o sea, siguen muy, muy, muy pegados. Entonces, ellos sí que se casaron por la iglesia, pero este año dos bodas que he tenido, dos bodas que han sido civiles. Creo que también antes la gente, bueno, aparte de que era la única forma de casarse, también era un poco, digamos, hipócrita en lo que hacía. Porque si yo no tengo ninguna creencia, ¿por qué voy a tener que hacerlo así? Entonces, ahora que la gente es muy libre de hacer lo que quiera y como quiera, dicen, oye, pues ¿por qué voy a tener que hacerlo así? No, civil y ya está. Claro, muy bien. Igual que los bautizos, ¿no? ¿O crees que los bautizos es un poco más? Las estadísticas dicen que hay un 50, por ejemplo, en bodas, hay un 20% solo de bodas católicas. En cambio, en bautizo es un 50%, es un poco más. Yo creo que la gente, a lo mejor, al nacer el bebé, quieren como protegerlo, ¿no? Sí, o presentarlo quizá, o quizá también seguir una costumbre familiar, pues por lo que te han inculcado tus padres o por lo que crees que tus padres les va a sentar bien o mal, ¿sabes? Igual. También te digo que ahora conozco a más gente que no bautiza a los niños, porque si, por un poco, por lo mismo, si tú no crees o no practicas o no, ¿por qué vas a tener que hacerlo? Sí, es verdad. Sí, también las comuniones. Las comuniones es algo que se hace cuando tienes 8, 9 años, ¿no? Entre 8 y 10 años, creo que. Y ahí también muchos niños también ahora últimamente deciden no hacerla, ¿no? Sí, sí. De hecho, nosotros hemos sido todos bautizados y a la comunión no había ningún tipo de duda y ahora es, ¿la vas a hacer o no la vas a hacer, no? Esa pregunta. Sí. Y creo que la hacen más niños porque se dejan llevar un poco, si están todos en el cole o en la clase, o mamá, si fulanito va a hacer la comunión, yo también quiero. Otra vez más, no tanto por las creencias o por lo que tengan, sino porque es lo que toca hacer para el niño, ¿no? Pues porque le hace ilusión con los amiguitos o porque, sí, pero igualmente también ahora hay mucha gente que decide no hacerla. En cuanto al tema de la muerte, un entierro, sí que creo que sí que se mantiene más religioso. Sí, sí, sí. El entierro creo que se mantiene, ¿no? Es como... Yo diría que sí. Yo te estoy hablando en todas las respuestas desde mi punto de vista, igual que te he dicho de las bodas, del bautizo, de las comuniones. El entierro sí que no, en mi experiencia, no conozco a nadie que no haya celebrado el funeral antes de la iglesia. Por una religiosa. Sí, sí. Y además tú vives en una zona muy religiosa, de las más... Este es el sur de España, católico. Entonces ahora en estos momentos está la Semana Santa. ¿Y qué se hace en Semana Santa? Todo el mundo de repente, ahora son todos católicos, ¿qué hacen? Bueno, pues lleva mucho de festejo popular, pero sí, sí, es verdad. A mí, la Semana Santa es lo que es, que es la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección. Pero es verdad que aquí se vive de otra manera. Se sacan los pasos a la calle, se adornan los balcones, la gente se arregla, está todo el mundo... Pues todo el mundo sale a ver las procesiones, hay música por todas partes. Sale todo el mundo, celebra a todo el mundo, entonces sí, es una festividad muy arraigada. Y ya no es solo como cosa popular en la calle, sino también lleva muchas costumbres, se comen determinadas cosas, hay dulces típicos. Es una época muy, muy señalada. No solo pasa en Andalucía, es verdad, que en toda España se celebra, pero en Andalucía se vive de otra forma, de muchísima tradición. De hecho, mucha gente viene, ¿no? Sí. A España también, ¿no? Sí, 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 sí. Este año, además, se nota en Granada, se nota en Linares, se nota en todo sitio, hay muchísima gente. Después de la pandemia. Después de la pandemia, sí, ha dicho todo el mundo, venga. No, Paola, sí, sí, muchísima gente. Entonces, utilizan un poco la parte lúdica para salir más que la religiosa, ¿no? Un poco la gente es la excusa para salir. Sí, sobre todo, y luego misa, ¿tú por tu ciudad ves que la gente va a misa los domingos o...? Sí que van, sí que van, sí, menos que antes, pero sí que van. ¿Gente joven también? Sí, también depende una vez más de los círculos, los que te muevas, cada vez menos, también te digo. Pero sí, no es como antes, pero sí que se mantiene eso, sí. Se mantiene, ha ido cambiando, ¿no? Un poco la... Luego también, en el colegio, tienes la opción de elegir religión o ética, ¿no? Y hay gente que elige ética, no elige religión. No es obligatorio, no puede ser obligatorio, ni siquiera en los colegios concertados, en los colegios religiosos, obviamente, que no sean concertados, que sean privados. Sí, pero en los colegios concertados religiosos incluso te tienen que dar la opción de hacer otra asignatura. Yo creo que también es un reflejo de la evolución de la sociedad, porque, pues, por ejemplo, ahora hay muchísima gente de muchas partes del mundo. Cuando nosotras éramos pequeñitas, era raro tener un compañero que viniera de África o de otro sitio, ¿no? Pero ahora, en esta sociedad que tenemos multicultural, pues, claro, tú tienes que enfrentarte a esa realidad. Entonces, no todos los niños querrán o tendrán que hacer religión, pues, porque puede que tengan otra religión. Y luego ya dentro de quien sea quien haya estado aquí, pues, ya tienes que tener también una opción. Sí, además, yo el otro día iba a una boda también y vi, por ejemplo, sacerdote. La boda era de un amigo que era inglés y había mucha gente inglesa, el sacerdote hablaba inglés. Entonces, me sorprendió, ¿no? Porque es como intentan, ¿no? Ahora un poco ponerse las pilas, que es una expresión, ¿no? Actualizarse, porque si no, no pueden conectar con la gente joven. Es una forma también de verlo. Si escucha ahora al Papa de vez en cuando también dice, creo que ahora ha hecho un docu-show de estos para Disney Plus, donde habla con los jóvenes. O sea, es como, hay que, creo que en esa parte la iglesia está haciéndolo bien, porque creo que tienen que vivir en la sociedad hoy en día, que ha cambiado muchísimo. No pueden quedarse como estaban, porque si no, no va a quedar nadie. También porque vamos, nosotros tenemos otros objetivos, vamos a otro ritmo y todo, y no puede quedarse todo como estaba hacia 50, 60 años, ¿no? Claro, tiene que evolucionar. Va un poco más despacio, pero bueno. Sí, va muy despacio, mucho. Pero bueno, sí. Pero sí que, sí, la gente ya no donar, por ejemplo, a la iglesia, donativos, eso va, cada vez va perdiéndose más, la gente dona más a ONGs o... Sí, sí. También porque antes, todos esos métodos de ahora que los tenemos al alcance de Ubisoft, la única forma de colaborar era a través de la iglesia. O sea, yo creo que eso también ha ido cambiando. Tú, antes, si tú querías donar a, no sé, Manos Unidas o... Era la única forma que había de ayudar, porque no tenían los medios para hacerlo de otra forma. Pero ahora ya no. Sí, también, bueno, antes, por ejemplo, si tenías un problema, ibas a lo mejor a la iglesia a hablar con el sacerdote, ahora tienes coach. A tu psicólogo, y no. Antes ellos eran como el referente, ¿no? A la persona, te ayudaba, ibas a la iglesia, te ayudaban en todo. Ahora hay miles de opciones de otra forma. Muchas, sí. Bueno, la sociedad avanza, ¿no? Sigue siendo un país religioso católico, pero va avanzando y va cambiando. Y tu zona, que a pesar de que es católica, muy católica, se nota un cambio, ¿no? Sí, también porque yo creo que va todo muy asociado a la festividad, no sé. Romería del Rocío, sí, tiene un fundamento religioso, pero lleva, conlleva fiesta, ¿no? O lo que decíamos de ahora, Cofedadía, Semana Santa, no es tanto fiesta, pero es verdad que es, bueno, es una forma de verarte, de reunirte, de cultura, de todo. Que no se limita solo a lo religioso, lleva mucho más. Entonces, sí que la gente celebra ese día, pero lo celebra para una festividad, no exactamente la parte religiosa. Yo diría que sí. A ver, no discuto que haya mucha gente que lo haga por sus motivos de fe, pero creo que habrá también muchas otras que no. Esta es mi opinión, ¿eh? Claro, como todo, ¿no? Nosotros no podemos hablar en general, hablamos de nuestra experiencia viviendo en el país. Muy bien, pues nada, Macarena, muchas gracias, te dejo que te voy a celebrar la Semana Santa. Me voy a dar una procesión ahora. Muy bien, además de tus copitas con tus amigos, sí, sí. Una torrijita, nos tomaremos a salir de todo. Perfecto, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Bueno, espero que haya sido interesante esta entrevista. Y bueno, quiero saber vuestro punto de vista. ¿Qué pensáis? ¿Cómo veis a España? ¿Es una España que pensáis que es muy religiosa? ¿Por lo que veis en las calles? ¿Qué pensáis? Contadme en los comentarios, por favor. Quiero saber de todo. Y tenéis que venir a España ahora en Semana Santa o cuando queráis. No lo podéis perder. Y si queréis venir, tenéis que venir conmigo a los cursos que hago para practicar español y para poder hablar de una forma mucho más fácil. Así que venir, son cuatro días de inmersión en España donde vas a poder practicar y vas a poder subir tu nivel. Así que venga, vente conmigo, te espero. Dejan por aquí un like, por favor, que me ayuda muchísimo a poder progresar y poder hacer más vídeos. Así que nada, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.